Domingo por la mañana y vámonos a desayunar. Una hora después, en carretera. Oigan, pues llegamos al lugar, se llama el fogón del rancho. ¿Y cómo está de gente? ¿Hay fila? ¿Hay fila? ¿A esta hora de la mañana hay fila? ¿Son las qué? ¿Nueve? No, sí, casi a las nueve de la mañana. Y ahí, ¿qué será? Unas 20 personas delante de nosotros. Entonces, eso quiere decir que debe estar muy bueno. De plano nos venimos al auto porque, o sea, las últimas personas que estaban llegando, ahorita que estamos ahí, le estaban dando tiempo de espera de aproximadamente una hora cuarenta y cinco, dos horas. Entonces, a nosotros nos tocó una hora y media. Llegamos diez para las nueve. Y yo creo que vamos a ir pasando como diez y media. Por fin pasamos y el restaurante de afuera se veía bastante chiquito, pero en realidad está bastante amplio. Lo primero que queríamos probar era el café de olla y el café con ron poppe. ¡Qué delicia! Mi hijo pidió un chocomil y pedimos al centro una gordita con mantequilla y queso, que mira eso. ¡Ay, qué rico! Se me hace agua la boca. Mi esposo pidió unos chilaquiles Don Armando con arrachera. Estaban muy ricos, la salsa no picaba. Pruébalos, no te vas a arrepentir. Yo pedí una birria, que es como lo tradicional ahí. Estaba muy rica, no se sentía tan condimentada. Mi hijo pidió unos molletes deliciosos. Me dijo que estaban increíbles el sabor de los frijolitos. Todas las tortillas son hechas a mano y le da un toque obviamente delicioso. Llegó el momento más esperado, el postre y los famosísimos churros con dulce de leche. Tengo que confesar que eran una delicia. Estaban increíbles. Pedimos la cuenta y nos sorprendimos porque fueron aproximadamente 200 pesos por persona y al salir la fila seguía igual de enorme. Definitivamente es un most si vienes a Guadalajara. Nos vemos en un próximo video, tribu.